Queso de cabra Queso de cabra Pero eso es... Como una vieja ¿Una qué? Viagra Es una delicia Eh... ¿Qué? Bueno, él está zamponiendo Les... Les... Les enseñamos ¿Qué? Una que está... Hablamos de aquella colina que estaba preparada Para... Para... Finalizadora, ¿Qué más tiene que hacer este aquí? ¿Nada? Y ahora Cerramos un pie así de él Gracias Pues vamos a ir a... ¿Qué?